Nacional España, más de 60 piezas del Museo de la Catedral de Santiago son incluidas en Google Arts and Culture. Hoy es posible conocer en detalle más de 60 objetos importantes del Museo de la Catedral de Santiago de Compostela con solo tener una conexión a internet. Esto gracias a que la Fundación Catedral de Santiago ha reunido 68 piezas del museo y las ha incluido en la plataforma Google Arts and Culture. La web cuenta con piezas relevantes como las páginas del Códice Calistino, manuscrito del siglo XII atribuido al Papa Calisto II, que reúne sermones, himnos, milagros, textos litúrgicos y el relato de la traslación del cuerpo del apóstol Santiago, así como importantes objetos como el rosetón de la fachada original de la catedral, construida por el maestro Mateo, que hoy está desaparecida, o la cruz compostelana, además de los tapices medievales del museo, entre otras valiosas piezas que forman el patrimonio artístico y religioso de la catedral. La plataforma asimismo permite la realización de visitas virtuales con mapas interiores desarrollados a partir de Street View. Los internautas podrán recorrer y descubrir las diferentes salas del Museo de la Catedral de Santiago, así como los secretos del Palacio de Gelmire y el Museo de la Colegiata del Sar, expone el Archidiócesis de Santiago de Compostela en nota de prensa.